aquí estamos en el lugar de los techos frente a somar en la escuela hard de bella está encalichando este caliche por donde quiera este trabajo y trabajo se está trabajando fuertemente está trabajando duramente señores y estamos ya se salen chequeando todo el área del trabajo es un trabajo muy fuerte que se está realizando así que ya se le ven ya todos los caliches que se está echando así que adelante que vamos reportó Arquímedes Garrigo